Me enojó el otro día a Georgina que estuvieron hablando de nosotros del bar y vos con los años que me conocés con tu boca roja pintada lo único que dijiste, no, pero son dos artistas que saben me tendrías que haber defendido un poquito más Yo soy así, digo las cosas en el momento que lo siento Y por ejemplo, que acabo de decir que no sabíamos mucho de técnica Yo dije, no, son dos personas que saben mucho, que más querés que salte a... Ah no, pensé que me querías un poquito más Gabo había dicho que le parecían que estaban bien los tres pero que la que sabía de técnica era Laura Fidalgo y creo que Georgi dijo, bueno no, pero Aníbal y Flavio son muy buenos directores entonces a él le había molestado que no haga un agregado a toda la oportunidad que él le dio a Georgi Sí, pero por ahí no estaba como muy convencida de lo que estabas diciendo No, te digo en la cara que estaba muy convencida Después de tantos años, Georgi Sí, vos también conmigo después de tantos años, no sé cuál es la duda Está protagónico usted a Georgi, na tirota ¿No nos merecía? Sí, es un montón La frase es un montón ¿Qué tiene que ver el trabajo con otra cosa? No, porque no, vos sabés que en esto, en la profesión a veces no solamente es por lo merecer es que te eligen Simplemente creo que cualquiera como él mismo puede dar la opinión de algo pero no esperar que otro actúe como uno quiere o sea, y de en este momento hacer como una... ponerle una situación incómoda a Georgina de plantearle vos tendrías que haber hecho algo por un trabajo dado de antes, eso fue como lo único incómodo Lo que pasa es que hay una amistad, hay una amistad, trabajaron muchos años juntos entonces creo que tiene que ver con esto Pero me elegís porque le sirve, porque seguramente sabía ser ese protagónico Sí, puede ser Si no, no me tenés que elegir Sí, también eras amiga de Facundo Entonces no lo hagas Si pediste trabajo por ser amiga de la idea No, después de como te vi el otro día, obvio que no Pero yo que hablé mal de vos, no entiendo, hablé mal de vos, dije algo mal Es como cuando alguien, si alguien me dice algo, no sé, de Laura yo me pongo firme en lo que sé Como que él esperaba un poquito más de defensa frente a determinados comentarios que la verdad que a mí me importan raro Yo dije, sabe un montón, para mí sí sabe un montón Para mí es suficiente, pero está bien, es respetable Si te puse incómoda te pido disculpas Sí, me pusiste muy incómoda Bueno, pero te pido disculpas Más diciéndome que me diste trabajo o un papel por ser amiga de alguien ¿Está mal que uno le pida a alguien que quiere algo que sintió? Me salió así Me salió así ¿Podés entenderme? Sí, sí Que me hubiera gustado, capaz que no lo merezco, pero me hubiera gustado No digo que no lo mereces, para mí es súper contundente decir que sabés un montón No te voy a decir, si no me siento en otro programa y cuento lo que pasó acá Entonces como pasó acá, te lo tengo que decir Viste que se fue llorando Sí, bueno, ya lo hablaremos ¿Se tomó como personal ella? No, no es personal, sí es personal porque somos personas que nos queremos Y nos decimos las cosas, yo soy así, digo las cosas en el momento que lo siento Ella dijo, me lo hubiera dicho en privado, se quedó como mal de por ahí en la... Claro, pero como ella lo dijo en la televisión, yo lo hice lo mismo en la televisión ¿Qué es lo que te angustia? No, no, la situación me incomoda Y yo ante cualquier cosa lloro, nada más ¿Años de compartir? Años de compartir, yo lo quiero mucho, es un tipo al que admiro y quiero mucho Pero yo no arreglo las cosas en cámara Si la persona piensa, va bárbaro A esta altura de mi vida entendí un montón de cosas Que no comparta es distinto O sea, yo estoy muy segura de cómo soy laburante y como persona